Y mi intención es esa, que la conciencia de ustedes se fortalezca cuando tenemos la oportunidad de compartirles lo que se hace en Guatemala en contra de nosotros. Decirles que hemos tenido presidentes corruptos, sí, no me lo estoy inventando, están los casos que han saqueado los fondos del Estado, y yo lo tengo que decir porque así fue. Hay casos que ahora están en la impunidad, pero es por otras razones. Y me gusta hablar de la justicia, porque soy abogada, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y hablar con las comunidades que viven fuera de Guatemala de eso, de la justicia. No estoy formando un partido político, no estoy más que viviendo el exilio, tratando de caminar día a día en ese proceso que duele tanto cuando a uno le arrancan los hijos y a la familia, y tiene que empezar de cero. Entonces, me siento con las comunidades guatemaltecas que viven fuera del país, me siento absolutamente identificada por el mismo dolor, por los mismos sueños y por el mismo amor de Guatemala, de eso se trata, y para mí es como llevarme oxígeno cada vez que comparto con hombres y mujeres de Guatemala. Eso es todo. No hay aquí una agenda política ni nada, porque si no yo se los diría, ¿verdad? Estamos formando un partido político, hagamos esto y aquello, no, 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 para nada. Es nada más verlos, saludarles, escucharles, y sentirme en casa, sentir que estoy en Guatemala, y eso es todo. Fíjense que yo quisiera que no se nos pase sin recordar a los grandes, otros grandes titanes que están en el exilio, en esta coyuntura que se hizo en contra de la corrupción, que es Juan Francisco Sandoval, Jordán Rodas, el juez Galvez, Andrey González, tal vez usted nos ayude a recordar, porque la verdad es que el pueblo no tiene que olvidar de que hay grandes que están también en el exilio, y que Dios quiera que pronto puedan regresar para engrandecer Guatemala, porque es la jueza. Están en la misma ciudad, en diferentes ciudades. Ahorita les voy a comentar, de verdad, ese es un tema que yo también lo comparto, siempre porque somos aproximadamente 110 guatemaltecos y guatemaltecas en el exilio. 110. ¿Y quiénes somos? 50 fiscales y jueces, 50. Entre fiscales y jueces, háganme el favor. Si con uno tendríamos que estar como país diciendo qué pasó, y cuando somos 50, entre fiscales y jueces, ¿y dónde estamos? En Washington habemos 14, en California, en Miami, hay en Costa Rica, en México, en México está la mayoría. Hay periodistas, Michelle Mendoza, que fue periodista de CNN, Juan Luis Font y Marvin del Cid. Por ejemplo, hay muchos periodistas que están en el exilio, y que todo su trabajo fue transmitirle a la población la verdad, periodistas independientes, no sumisos, y como consecuencia de eso están en el exilio. Defensores de derechos humanos, por supuesto. Activistas políticos, Cintia Rojas está en algún país, también como exiliada, una jovencita de 24 años, tal vez, que incursionó en la política, que hizo trabajo de organización política. Tanto que le pedimos a los jóvenes que participen, involúqurense en las organizaciones políticas, y cuando lo hacen, criminalizados por consuelo por razón. Jordán Rodas, que fue procurador de los derechos humanos, miren, es vergonzoso, es vergonzoso, porque todos somos producto de una capacidad instalada, producto de años de estudio, de años de capacitación desperdiciada, y nos sustituyeron por jueces y fiscales delincuentes, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, aquellos jueces que nos han inspirado, están en el exilio. Ese, como usted muy bien decía, Guatemala ha tenido oleadas de exiliados, en los 54 unos, en los 80 y tanto, 90, otro grupo de exiliados, regresaron durante la época de Vinicio Cerezo, y hubo un espacio de respiro, aunque siempre en Guatemala sufriendo, como todos sabemos, y ahora nosotros, este grupo de jueces y fiscales, que es primera vez en la historia de Guatemala, que un grupo así, jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, somos forzados a salir al exilio, y no se debe ver como natural. Nosotros siempre participamos con nuestra voz en todos los espacios donde podemos, y decimos cómo nos han criminalizado, decimos qué han hecho para criminalizarnos, las campañas de desprestigio, porque le puede pasar a otros. Así es de que este es otro tema que está marcando la historia del país, como un país represivo, como un país que no respeta los derechos humanos, además de tantas violaciones que se han dado a lo largo de la historia. Y que ojalá que el presidente Bernardo Arevalo pueda hacer alguna acción en favor nuestra, lo esperamos, es lo que anhelamos, poder regresar a Guatemala, es nuestro derecho, pero igual sabemos esperar porque también entendemos que no es fácil. ¿Y solo operadores de justicia, cuántos son los que han salido? ¿Aproximadamente 50? Si no, 60.